de la pandemia y del proceso que realizan las autoridades para vacunar a todos los guatemaltecos. Específicamente, nos vamos a referir a los adultos mayores que van a ser o empezaron ya a ser vacunados en el Seguro Social. Karin Juárez tiene los detalles al respecto. Así es, gracias. Es que avanza el plan de vacunación nacional, en este caso por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien daba a conocer que ya se encuentran listos para iniciar la segunda fase de vacunación. En este caso, ellos han recomendado a todas las personas mayores de 70 años que sigan el procedimiento que ya se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Salud, es decir, inscribirse a través de la página registrovacunacovid.mspas.gov.gt, donde se estará recibiendo los datos de todas las personas y que hasta el momento ya se han enviado los listados de las personas que están afiliadas a LICS para ser vacunados. Escuchemos. Estamos totalmente preparados. Nosotros son los adultos mayores de 70 años, pero además la segunda fase abarca hasta los de 50 en adelante con algún tipo de vulnerabilidades. Nosotros ya estamos preparados, ya estamos, digamos, de acuerdo con el funcionamiento y los sistemas que se van a emplear con el Ministerio de Salud Pública. Hay que inscribirse en las formas que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ahora es el Ministerio el que tiene que habilitarnos ya los que se han ido inscribiendo. Y sobre la base de la habilitación del Ministerio nosotros ya podemos comunicar a todos los derechohabientes la cita y el lugar en donde van a ser vacunados. O sea que sí hay que inscribirse y hay que hacer ese esfuerzo. El Ministerio de Salud va a cruzar la información de los que se inscriban con la información nuestra que ya tienen, nos va a mandar la confirmación y con eso nosotros podemos señalar ya la cita, el día, la hora, la fecha y el lugar. Así es que nosotros estamos preparados, solo esperaríamos ya que se inscriba la gente y la confirmación de esa inscripción por el Ministerio de Salud para que empecemos. Nosotros conforme nos van confirmando, nosotros vamos señalando la cita. Y es que los listados están formados por 508 mil personas que son los que sobrepasan los 70 años de edad y que al momento ya el Ministerio de Salud tiene en sus manos los listados de los afiliados por parte del Instituto Guatemala de Seguridad Social. Al momento de llegar estos datos a través de la página de registro vacunacovid.mspas.gov.gt, estos listados serán trasladados nuevamente al Instituto Guatemala de Seguridad Social para iniciar la vacunación de las personas que están afiliadas. Asimismo, el Instituto trabaja bajo la colaboración que realiza el Ministerio de Salud, donde se traslada el 20% de las vacunas que tiene el gobierno de Guatemala al Ministerio de Salud a través de las compras y donaciones que se han realizado desde el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Guatemala. Con esa información regreso con ustedes. Información importante entonces respecto al proceso de vacunación que se sigue en Guatemala, recuerde el proceso es lento y no solo en Guatemala, esto es a nivel mundial, no es para menos tomando en cuenta la cantidad de vacunas que se producen al día, tomando en cuenta la cantidad de personas que habitamos el planeta Tierra. Lo que quiere decir es que aunque ya ha iniciado el proceso de vacunación a nivel mundial, insisto, debemos mantener la calma, debemos mantener siempre las medidas de prevención para evitar o llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Habrá una diferencia significativa hasta que hablemos de por lo menos un 80% de la población guatemalteca que ha recibido ya las dos dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.